El Consejo prosiguió a autorizar al Intendente a ausentarse más de 5 días. Eso es una disposición del Ejecutivo Municipal. La mecánica regular es que por resolución interna de la Municipalidad de Trelego se deja de un Secretario, así que el Intendente ya habrá dispuesto qué Secretario queda a cargo. Como es un plazo que no supera lo que está en esa carta orgánica para que un Consejal asuma, el primer Consejal, quien va a quedar a cargo de la Administración es un Secretario. Así que es una disposición interna de la Municipalidad. Nosotros tenemos muy en claro lo siguiente, que es que cuando procedimos hace no tanto tiempo a poder reajustar el costo del servicio del 22, reajustar el boleto, reajustar el subsidio, sabíamos que eso no solucionaba en principio la situación crítica del transporte, que sí obviamente lo ponía en una situación diferente, con mayores costos reconocidos, con un mayor subsidio y con un mayor boleto que iba a implicar mayor recaudación. Pero éramos conscientes, o al menos yo sí lo expresé en la sesión, de que eso era subir un peldaño y mejorarle al transporte de pasajeros un peldaño en su situación. Estos escenarios son posibles lamentablemente, ¿por qué? Porque la empresa depende regularmente de que sus recursos se hagan efectivos. Y cuando hablo de sus recursos, hablo de lo que recauda el boleto y hablo de los subsidios provinciales, municipales y nacionales que se conjugan para poder solventar el servicio. Si los subsidios no estuvieran presentes, el vecino y la vecina pagaría un boleto que valdría el doble de lo que vale hoy, por lo cual sería insustentable. Esta situación mensual va a tener cierta regularidad. ¿Por qué es un servicio en crisis? Bueno, también es cierto que se está terminando la concesión y que hay que tomar una decisión al respecto el año que viene. Este escenario configura una decisión que será de este intendente o del que viene, o de la que viene. Pero el transporte urbano debe ser rediscutido sin dudas.